Muy buenas gente, aquí es un nuevo vídeo, estoy hablando bajito porque no es a la tarde, ya es bastante de noche, se me ha hecho tarde para hacer este pequeño vídeo No he tenido mucho tiempo para hacer vídeos, con lo que hoy os traigo un trofeo nuevo platino, que es el de The Walking Dead, del Season 1, la primera parte, ¿vale? Lo acabo de terminar hace unas horas y me ha saltado el platino, muy facilito, no sé si es automático el platino o con las decisiones que he tomado yo durante la historia me ha sacado el platino Pero bueno, es muy fácil, muy fácil, muy fácil y nada, aquí os traigo simplemente un platino, traeré mañana seguramente, tengo pensado varios vídeos a ver si me da tiempo a grabar a la mañana Y poquito más, simplemente ya sabéis que cada vez que tengo un platino lo subo, seguramente el Season 2 pues será muy parecido, igual también saltará el platino Si salta pues mejor, otro platino que tendré en la colección y ya os digo que es muy fácil de que lo juegue, seguramente lo sacará sin darse cuenta Yo ni me he dado cuenta de que me ha saltado, o sea, de repente he visto un platino y digo, ay por Dios, si es un platino Pues eso, que espero que os haya gustado este vídeo, si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo Y nada, nos vemos en la siguiente, ¡Adiós!